Y Coquito Salgado viene para ayudarnos con la fiesta, siempre pensando en que nos veamos muy bien y que nuestro look sea perfecto. En esta ocasión, naturalito, Sonny. Es que ahora las mujeres de hoy, tenemos como muchas situaciones en las cuales nos tenemos que arreglar, pero para el día, pero para la oficina, pero para la noche. O sea, son una cantidad de cosas que pues sí necesitamos una serie de tips para vernos bonitas, ¿verdad? Y por ejemplo, con Coco platicamos el lunes pasado de un maquillaje aquí con Jessica que nos hizo la muestra, un poquito más cargadón, más ahumado, más para noche. Y hoy nos vas a platicar de uno más naturalito para el día. Si queremos ir a trabajar y vernos lindas, ¿qué podemos hacer? Y con la misma modelo además para que vean esa diferencia. Todas nuestras amigas que nos siguen todos los días van a marcar esa gran diferencia, ¿verdad? Pues miren, vamos a iniciar, recuerden con nuestra base de sombras, siempre es importante tenerla. La base. La base de sombras. La base de sombras. La base de sombras. Así es. Vamos a utilizar una sombra en luz, una sombra clara, ¿cierto? Recuerden, aquí vamos a manejarlo como toquecitos, no vamos a deslizar tanto el pincel, son toquecitos, recuerden, es la mejor forma de que quede plasmada su sombra. En la parte del párpado fijo también lo vamos a hacer. Y aparte eso hace que deline, ¿verdad? Y aquí sí lo podemos arrastrar un poquito. Así es, nos va a ayudar a marcar esa separación con la ceja. Esta es una base muy linda porque lo que vamos a hacer ahora es aclararle un poco a nuestras amigas que cuando ellas ven en el mercado algunas sombras en polvo, obviamente nos decimos, bueno, ¿cómo lo vamos a aplicar? Porque normalmente se volatiza, ¿están de acuerdo? Entonces, un tip muy bueno es que apliquemos en su misma tapa, la tapa de esa, de esa, este... De la sombrita, pues. De la sombrita. Vamos a aplicar un poquito de nuestra loción refrescante, ¿ok? Vamos a darle un clic. Que también lo conocemos como tónico. Ah, exactamente, como tónico. Y queda como una mezcla que ya no vuela. Ya no vuela y van a poder utilizar todas esas sombritas que tienen por ahí, que se volatizan. Fíjense bien, con un pincel de cerda sintética, ya lo hicimos, un líquidito sensacional. Fíjense nada más, qué lindo se ve. Y no va a volar, por supuesto que no. Aquí está ya la luz. Dura más. Que nosotros requerimos, exactamente. Porque siempre utilizamos solamente la sombra en polvo, pero compacta, ¿están de acuerdo? Entonces, aquí ya ven cómo van a poder utilizar esos polvitos que han tenido por ahí guardados durante mucho tiempo. Y que dicen, ¿cómo lo voy a usar? Ya saben, el día de hoy cómo lo van a aplicar. ¿Ok? En nuestra cuenca vamos a utilizar un tono. Recordarán que el lunes utilizamos en la cuenca un tonito como más café. ¿Ok? Bueno, hoy vamos a utilizar uno en tono un poquito más naranjita. Y recuerden, de afuera hacia adentro. Y aparte me gusta que tenga como un tono, como nacarado, ¿no? El que acabas de poner. Así es. Y si se dan cuenta, el que estamos aplicando ahorita es mate. ¿Sí? Porque tenemos que hacer ese contraste, ¿ok? Y para que se vea más naturalito de día, ¿no? Así es. O sea, no tan, que no te llame tanto la cosa. Claro. Ahora fíjense muy bien. Vamos a sacudir nuestro pincel normal, porque lo que queremos hacer es quitar el exceso de color. Y entonces sí poder entrar en las zonas de luz para poder difuminar este tono que acabamos de aplicar. Y que podamos eliminar esa línea que no nos encanta. Aquí, por ejemplo. Y si recuerdan, la sombra que utilizamos de profundidad el lunes, si me ayudas, Carlita. Sí. Fue esta, que es una muy oscura, que es la que va a marcar la diferencia entre un maquillaje de noche o un maquillaje natural. Como ahora, el día de hoy, esta que yo tengo es la que voy a utilizar como profundidad. ¿Se dan cuenta que es muy diferente el tono? Ajá. Solamente vamos a marcarlo en la zona de profundidad, que ya lo hemos estado estudiando. Fíjense bien. ¿Igual vas a aplicar, por ejemplo, delineador? ¿Se aplica igual para el día y para la noche? ¿Tal vez solamente cambia el grosor de la línea? No, la línea siempre va a ser delgada. Lo que cambia es exactamente la sombra que vamos a aplicar arriba de este delineador. Así es. Ah, ¿con qué filas? ¿Y las dos ahora? Esa es que no lo sabíamos. Porque vamos a delinear, obviamente, vamos a delinear con café. Y en el caso del maquillaje de hoy, sobre esa línea vamos a utilizar esta sombra. Ok. Y en el caso del ahumado, utilizamos la sombra café que tiene Carlita. Y si es una gran diferencia en cuanto al color se refiere. Ok. Vamos a darle un ligero destello. ¿Qué les parece a la cuenca? Con este tono divino que me encanta. Para darle un poquito de luz. Así es. Un poquito de vida, ¿verdad? Ya utilizamos la profundidad. Vamos de la profundidad hacia adentro. Vea, ¿qué tal, eh? Ok. Y ustedes podrán observar que ella para su oficina, para salir a tomar el cafecito, pues ya está perfectamente lista. Y la parte de las mejillas, lo que es el blush y el gloss. Así es. Así es. Vamos a utilizar también un rubor en mate, neutral. Acuérdense. Vamos de arriba, de afuera, hacia adentro, utilizando el sesgo de nuestra brocha. Acuérdense, esa la vimos hace unos dos días. Sí. Ok. Muy bien. No, se nos olvida. No, se nos olvida. Y si no, lo vemos en el blog. Eso me encanta en el blog, ¿no? Sí. ¿Te queda alguna duda del maquillaje? Lo que sea, que puede regresar a internet y lo revisa. Si me mandan correos, si me piden los nombres de las sombras divinas, la me encanta que me escriban y que me pregunten todo lo que ustedes necesitan saber. Que con todo gusto se los vamos a contestar. Ya ves. Para que le sigan marcando y escribiendo a Coco. Me encanta. En ella utilizaste un tono un poquito, ¿qué será? Porque ella es muy blanquita. Sí. ¿Podemos ver el tono que puedes utilizar? Es un tono bronceado, ¿sí? A ver. A ver. Es entre bronceado, pero matezón, ¿no? Así es. O sea, como muy suavecito. Y como café. Exactamente. En el mercado, como verán, yo traigo de todo tipo de productos para que la gente incluso se pueda identificar con ellos. Y estoy tomando un poquito de este duraznito, que va a ser un toquecito únicamente aquí, donde ella dibuja su sonrisa. Sonríe. Eso. Vamos a darle un toquecito aquí en duraznito. Ok. Para darle más salud a su mejilla. Ay, pero qué guapa está quedando nuestra Jessica. ¿Sabes una cosa, Coco? A veces nos pintamos tanto que cuando nos desmaquillamos la gente te dice, ¿estás enferma? Sí. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Entonces, un maquillaje así. ¿Te sientes mal? ¿Te sientes mal? No, así soy yo. Fíjense bien, el delineador tiene que ser muy delgado, pegadito a la pestaña. Vamos a llegar a la mitad nada más. Que a diferencia, por ejemplo, de la noche sí lo haríamos como sombreadito. Más intenso. Más intenso. Más intenso. Exactamente. Y justamente en el labillo, en la noche lo marcamos un poquito más. ¿Ok? Miro abajo. Fíjense bien, pegadito a la pestaña, no necesitamos más. Y los labios, tal vez con un brillito nada más. Sí, solo un glos para que sea bastante natural. Ay, pues bueno, ya sabemos todos los tips para que uno luzca preciosa todos los días, no importa en dónde. Muchas gracias, Coco. Nos vamos con Víctor Segada. Gracias.